Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Sábado 1 de febrero de 2020. A casa llena, bajo un ambiente cargado de esperanza, compromiso y mucha venezolaneidad, se desarrolló el tan esperado encuentro entre el presidente encargado Juan Guaidó y la comunidad venezolana radicada en el estado de la Florida, Estados Unidos. En su mensaje, el primer mandatario felicitó a la diaspora venezolana por su coraje, valentía y audacia al enfrentar el destierro por las ganas de salir de la tragedia y recuperar el país. Recordó que todo sacrificio vale la pena y que los esfuerzos no han sido en vano. Pidió unión y determinación de fuerzas en una sola dirección. Prometió no detener la lucha y ejecutar todas las acciones necesarias hasta conseguir el cambio anhelado y finalmente anunció su regreso al país en los próximos días. La locución del líder venezolano fue antecedida por palabras de las congresistas demócratas Dona Shalala, Debbie McKay-Sippold y Debbie Wasserman-Schultz, así como del representante republicano Marcos Díaz-Ballard, el senador Rick Scott y el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, quienes coincidieron en la necesidad de restablecer el Estado de Derecho en Venezuela y en condenar la dictadura de Maduro. Por su parte, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ratificó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo en nombre de la administración del presidente Donald Trump y su alianza en pro de lograr la libertad. Anterior al encuentro en el Miami-Aport Convention Center, el también presidente de la legítima Asamblea Nacional sostuvo reuniones de trabajo con el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Jamie Story, autoridades locales y nacionales, así como con diversos representantes políticos que hacen vida en el sur de la Florida pertenecientes a las comunidades cubana y nicaragüense. Por su parte, Francis Suárez, alcalde de Miami, le entregó al presidente encargado las llaves de la ciudad como muestra de su compromiso con la lucha por una Venezuela libre y democrática. Ya en horas de la tarde, Juan Guaidó ofreció una rueda de prensa ante los medios de comunicación y sostuvo un encuentro privado con el senador Marco Rubio. En otras informaciones del día, la embajadora de Venezuela ante el Reino Unido, Vanessa Newman, anunció que firmará un acuerdo bilateral de cooperación para enfrentar casos de comercio ilícito que sustentan a la dictadura de Nicolás Maduro. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidencia ve.com www.presidencia ve.com